A través de video mensaje, el director general Luis Antonio Ramírez Pineda informó sobre las actividades que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado llevó a cabo durante el 2020 a pesar de la pandemia por COVID-19. Estimados trabajadores y derechohabientes del Issste, quiero aprovechar esta oportunidad para saludarles e informarles de las actividades sociales, culturales, deportivas que el Issste llevó a cabo en el 2020 y cuáles son los planes que tenemos para el año 2021. Quiero comentarles que en este año 2020 llevamos a cabo 2.515 videos en actividades culturales, pero también hicimos una cantidad muy importante de videos para actividades deportivas, 5.549 de ellas, a las cuales son actividades donde las pueden atender los niños, los adultos y los adultos mayores. Ciertamente el coronavirus trastocó la manera en cómo veníamos trabajando. La mayor parte de ustedes tuvo que resguardarse en su casa, la mayor parte de ustedes tuvo que trabajar desde su casa, la mayor parte de ustedes ha vivido las enormes dificultades que el virus nos ha puesto como un gran desafío para la humanidad. Sin embargo, a pesar de los obstáculos que enfrentamos en el 2020 por la pandemia, en el Issste hicimos un enorme esfuerzo para mantener los servicios que tú necesitas y que están establecidos en la ley. Aprovechamos las redes sociales y a través de las redes sociales implementamos una serie de programas, particularmente en las áreas sociales y culturales del instituto, para que a partir de ahí pudieras tú seguir utilizando los diferentes servicios que prestamos. Por ejemplo, una parte implementamos círculos de lectura que han sido muy exitosos, donde logramos con invitados leer extractos de diferentes libros importantes, comentarlos todos los miércoles y así seguirá siendo en el 2021. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México ¡Gracias!